Hoy la casita de Revista al Día está de fiesta, porque nuestra querida Roxana Vega está cumpliendo un año más de vida. Hola Rox, feliz, feliz cumpleaños. Quiero decirte que espero que este cumpleaños esté lleno de cosas buenas, de muchas bendiciones. Y desde que me di cuenta que ibas a llegar a ser parte del equipo de Revista al Día, me sentí muy contenta de tener la oportunidad de trabajar con una persona tan profesional como vos. Te admiro muchísimo, te admiro muchísimo, te agradezco por todos los consejos que me han dado. Sí, yo le pido consejos de la Roxana, según son buenísimos los consejos de la Rox. Y quiero decirte que te tengo muchísimo cariño y que solamente te deseo cosas buenas, Rox. Y espero que hoy la pases lindísimo al lado de tu familia, de tu amigo, de tu equipo de trabajo. Te queremos muchísimo. Te mando un beso, un beso a la más jovencita de este grupo. Te queremos, te queremos, te queremos. ¡Hey, mi querida Rox! Muchas felicidades. Este día tan especial para vos. Queremos desearte lo mejor. Es tu primer cumpleaños con nosotros y esperamos que sean muchísimas más celebraciones. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Todos estamos listos para celebrar esta bendición de un año más de vida, llena de salud, alrededor de tu familia, de tus amigos. Qué bueno que estés con nosotros. Bendiciones. Te queremos mucho. Y este es el inicio de muchas sorpresas que tenemos para vos en este día tan especial. ¡Galería más alegre! ¡Feliz cumpleaños, mi querida Roxana! Miles de bendiciones. Considero que sos una persona muy profesional. Y bueno, es muy poco tiempo lo que tenemos de trabajar juntas, pero admiro tu capacidad a nivel profesional. Creo que sos una mujer muy empoderada y sobre todo deseo que este nuevo ciclo esté lleno de bendiciones. Que todos los deseos de tu corazón se puedan cumplir y que puedas recibir muchas más bendiciones de las que estás recibiendo el día de hoy. Nuevo ciclo, son 32 años. Esto apenas comienza. Te falta muy poco para llegar a los 40, pero que siga la fiesta con Vallenato. ¡Feliz cumpleaños, Pinkies! Es una mujer muy apasionada por lo que hace. Estamos orgullosos de cada uno de sus logros. Y hoy, en este día especial, le deseamos abundante bendiciones. La familia de Canal 11 y Revista al Día, te deseamos hoy, mañana y siempre una vida abundante, llena de salud y amor de todos tus seres queridos. ¡Feliz cumpleaños, Roxana Vega! ¡Feliz cumpleaños, Roxana Vega! ¡Feliz cumpleaños, Roxana Vega! idea, gracias por tomarse el tiempo gracias a toda la producción, gracias Cintia, me encanta la voz de la Cintia Di nada, dice, di nada Cintia, dinos algo Habla, Cintia, habla Saludanos, habla, que hable Cintia, si no nos seguimos Don César, gracias por editar eso tan lindo Don César, José, no de verdad yo a todititos, esto es un trabajo en equipo y de verdad lo valoro y lo aprecio muchísimo, gracias Yelvita por involucrarme en tu equipo de trabajo, para mi es un privilegio estar aquí con ustedes, así que les agradezco un montón, muchachos, yo sé que estoy haciendo... ¡Bellos! Miren Te tomó tu día para recordar Si usted nos está viendo en la transmisión en vivo envíe esos saludos y esos mensajes a nuestra bella Roxana, que con mucho gusto en el transcurso del programa vamos a leerlos, así que recibamos esas buenas vibras y esos bonitos mensajes en este día tan especial Este es pastel, hoy velo, tómalos fotos porque dentro de poco va a desaparecer Abra cadabra Antes de las 8 de la mañana este pastel pasó a mejor vida, así que Roxana mirá lo que me dio, Bambi Bambi, qué bello, me encantan los venados, me encantan, son animadores A nosotros también nos encantan los Bambis Los Bambis Primero los Bambis Bambi te quiero, Bambi Bambi que te quiero, Bambi A nosotros nos encantan los Bambis Definitivamente estamos muy contentos Roxana de celebrarte y de que todo el equipo se haya involucrado también en darte esta sorpresa como el equipo también de mercadeo la gerencia también del canal que se involucra en este tipo de cosas también, así que agradecerle a todo el equipo y que vos sobre todo lo estés disfrutando lo estés disfrutando y que te haya gustado Sí, hombre, me encantó de verdad que sí, como lo decías Yo estaba proponiendo Yo estaba proponiendo que te sorprendiéramos con algo noventero Ah, me encanta Con algo noventero, súper color y todo pero esto fue como dicen que era tu top cover Es que es lo que le encanta Entonces dijimos nosotros me llevo de Bambi, yo también de blanco ese día y nos llegamos súper Nos íbamos a venir vestidos como unos personajes como unos personajes Unos de venada, unos de tambor o sea, de los animalitos del box Pero estoy súper emocionada ver que te haya encantado tanto en serio Sí, me encantó La sorpresa Sí, queremos agradecerle a Vigarni Gracias Vigarni Gracias a Omar Gracias a Kirsten también Gracias por hacer de esta sorpresa algo muy especial Y mami, detalle es que Yelba ya había también coordinado todo el tema de los colores y todas las cosas que te gustan Lo importante es que te haya encantado A mí me gustó Me encantó Estoy fascinada Bambi, como lo decía también al inicio del programa es como mi muñeco favorito con la película del Rey León Son como mis dos películas favoritas de Disney Las vamos a ir a ver un día al cine con Iván, verdad Tenemos que ir a ver Vamos jefa, jefa ¿Qué dice la jefa? Vámonos Ok A pausa Volvemos